Música Déjame contarte de mi vida Desde la perspectiva de Rimas Que al hacer un tiempo hago más Por el no ser que me corra Sopro dolor por tu pecho das Adóndome en mi malestar Al mirar la lluvia al caer Como no podías llorar Todo el amor que yo sentí Todo el amor que yo sentí Dímelo no cuidas tu dolor Sorriendo por la densidad Es que son dos cosas sin final Es que son dos cosas sin final En algún momento me pedí Como te podía agradecer De los sueños De rocas en lugar Perdón 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 Todo mi culpa esto fue Ahora ya Ahora ya Soledad No perdón Muy nada más Muy nada más Nada más Muy nada más Muy nada más Nada más Muy nada más Muy nada más Se la, se la, se la, se la, de los poellatos y cuba, oye, sin cobrarme, estaría a morir, pues lo decía en todo también.